Gracias por llamar al llame un cuento presentado por la oficina de servicios infantiles de la biblioteca pública de san francisco me llamo marta y el cuento de hoy es kathy y el regalo de navidad el día de navidad kathy se despertó muy temprano y saltó de la cama para ir a ver qué había dentro de su calcetín de navidad había un paquete bastante grande y redondo que llevaba una etiqueta con su nombre kathy se dijo que habrá aquí dentro y empezó a desenvolverlo pero dentro no había nada sólo quedaba el papel y el cordel anda no hay regalo protestó kathy qué te pasa le preguntó el tío tón y kathy le contestó que no había nada en el paquete sólo el papel y el cordel vaya dijo tío tón mira por este agujero del cero y dime qué hay entonces kathy vio dentro del agujero del cero al interior de una botella llena de caracoles de mar de conchas y piedras de colores son preciosas dijo kathy pero no son mi regalo vuelve a probar dijo tío tío tón entonces kathy volvió a probar y vio dentro del agujero del cero estrellas brillantes que titilaban me encantan las estrellas pero no son mi regalo dijo kathy pues vuelve a probar otra vez dijo tío tón y kathy miró de nuevo por el agujero del cero y vio el fondo del mar me gustan mucho los peces dijo kathy pero no son mi regalo además me parece que el agujero del cero no sirve para encontrar regalos así pues a ver dime cómo es tu regalo dijo tío tón es negro dijo kathy aquí hay algo negro dijo tón pero ese no es mi regalo eso sólo es una máquina de tren chilló kathy mi regalo es negro y suave vamos a ver aquí hay algo negro y suave dijo tío tón ya pero ese no es mi regalo es tan solo un cojín chilló kathy mi regalo es negro suave y pequeñito aquí tienes algo negro suave y pequeñito dijo tío tón eso tampoco es mi regalo sólo es un calcetín dijo kathy y empezó a llorar llorar y llorar sólo otra vez kathy prueba a mirar otra vez por el agujero del cero dijo tío tón y esa vez dentro del agujero del cero había un suéter y dentro del agujero de la manga kathy encontró una cosa suave pequeñita y negra era negro suave y pequeñito y estaba temblando este es mi regalo dijo kathy y se abrazó al gatito porque esa era el regalo de navidad que ella quería y así termina este cuento ahora por favor cuelgue su teléfono gracias